Prestadores de servicios turísticos de Playa Caleta y Caletilla siguen esperando la presencia de turistas. Desde temprana hora, este fin de semana prepararon sus servicios para ofrecerlos sin éxito. Muy bajas en todo el puerto de Acapulco, estamos sufriendo de turismo. Las ventas, pues lógico, no hay casi nada de venta. Sí, estamos en meses bajos, pero ahorita a raíz de los tiempos como han estado, el temporal que pasó del huracán, nos afectó también más, estamos afectados totalmente. Los prestadores de servicios turísticos coincidieron en que el fenómeno del huracán afecta la imagen del puerto. El gobierno federal, municipal y estatal, pues no se ha dado a la tarea de ofrecernos y brindarnos esos apoyos carentes, porque realmente nosotros nada más funcionamos, trabajamos lo que son los fines de semana, lo que es viernes, sábado, domingo y parte de lunes. Definitivamente ninguna autoridad se ha inclinado a ver la economía de nosotros como prestadores de servicios. Con información de Teresa Lobiano de Labra, RTG Noticias.